¿Qué es el crecimiento económico en el Paraguay? ¿Qué ha pasado en el 2009? Ya ha pasado incluso históricamente en el Paraguay. Estas subas y bajas bruscas del crecimiento económico. Solamente que en los últimos 10 años tenemos un crecimiento más o menos sostenible del 4 o 5 por ciento. Pero seguimos teniendo estas subas y bajas pronunciadas. Y ahí es donde los decisores de políticas públicas tienen que apuntar para que en el mediano plazo nosotros no solamente crezcamos a una tasa que haga sostenible el bienestar, sino que también que crezcamos económicamente reduciendo la pobreza. ¿Esto qué significa? Significa en primer lugar que las subas y bajas bruscas del crecimiento económico paraguayo suceden porque se dependen casi exclusivamente de un sector, que es el sector agropecuario. Y es un sector que depende mucho de factores exógenos como el clima y los precios, por un lado. Por otro lado, en el caso del Paraguay, depender exclusivamente del sector agropecuario significa depender de una actividad empresarial que es muy intensiva en el uso de capital y extensiva en el uso de la tierra y no en la mano de la obra. Entonces, el efecto derrame que tiene este crecimiento no es sustancial para la reducción de la pobreza porque tenemos una estructura de ingresos en el Paraguay en donde casi el 50% del ingreso nacional está en manos de un 10% de la población y el resto se distribuye, ya esta desigualdad sigue en los siguientes deciles. Entonces, un crecimiento económico con una estructura tal de desigualdad de los ingresos hace que sea muy difícil la reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema.